Ayer ocurrió algo que nos generó vergüenza, vergüenza. Nosotros que estamos orgullosos de ser argentinos, sentimos vergüenza por nuestro presidente. Un presidente que se auto-humilló y con eso humilló a los argentinos tomándose un avión a medianoche, viajando varias horas para ver a una generala norteamericana. Ni siquiera al presidente norteamericano, que tampoco hubiera correspondido. El presidente debería haber bajado en Buenos Aires. Pero no, viajó varias horas para llegar a la madrugada, al sur argentino. A pocos días del recuerdo de Malvinas, recordemos que Estados Unidos fue un aliado estratégico que ayudó con tecnología a Inglaterra a vencer en las Malvinas, a mantener esa injusta situación. Y el presidente fue. Y viajó cuatro horas y llegó ahí disfrazado, cachivache, payasesco, a prometerle una unión incondicional. Ya le prometió, por supuesto, la suspensión de las represas hidroeléctricas, que ya lo hizo. Descartó que empresas chinas participen en la hidrovía. Canceló la construcción de centrales nucleares en Buenos Aires. Descartó que Beijing acceda a mayores yacimientos de litio y minerales raros. En la embajada de Estados Unidos dicen, estamos asombrados de semejante entrega. Esto ya no lo encontramos en el mundo. Esto no existe. Los países no hacen eso por Estados Unidos. No lo hacían antes la mayoría y mucho menos los hacen ahora, en un mundo multipolar. No solo con una potencia como la de China, sino una disputa en donde entra la Unión Soviética, en donde entra la India. Y sin embargo, el presidente de la Nación Argentina, el presidente elegido por todos, uno debería decir nuestro presidente, y por eso la vergüenza, que no es ajena sino es propia, de este terrible insulto a la identidad nacional. Yo me pregunto para los que están acumulando razones para juicio político, si no deberían tenerlo en cuenta, esta razón, esta tremenda humillación, este despropósito de desbalancear la relación argentina en el mundo, en desmedro de la gran potencia emergente que está pasando en términos de PBI, que ya pasó hace muchos años en términos de comercio exterior, China a Estados Unidos, abandonar a China. ¿Cuánto nos cobrará China por esto? ¿Qué costo tendrá para la Argentina, para los argentinos, este acto de sumisión del presidente argentino ante los Estados Unidos? Somos el hazme reír del mundo. Este hombre payasesco, que fue ahí vestido de no sé qué, vestido de no sé qué, a la madrugada, a arrodillarse frente a una general norteamericana. No es una cuestión solo simbólica, pero lo simbólico es muy importante. Porque un país es soberano. Y desde acá, desde una tierra en donde se cuida al ciudadano, en donde se garantiza una vivienda, en donde se garantiza salud, en donde uno llega con 30 grados pensando que los mosquitos te van a devorar, y resulta que acá, en La Rioja, hay menos mosquitos que en la ciudad de Buenos Aires, porque acá se fumiga, porque acá se descacharrea, porque acá se le enseña a la gente que hay que descacharrear, porque acá ha habido vacunación y se están buscando vacunas de nuevo, porque acá hay repelente, y porque acá hay derecho al agua, y porque acá hay derecho al internet, y porque acá prácticamente no hay gente que alquila, o cada vez hay menos, porque hay un cuidado del Estado. Y yo creo que en este momento en que los ciudadanos argentinos están en una situación de abandono de personas por parte del presidente de la nación y su gobierno, hay que empezar a mirar a las provincias que aún sostienen el compromiso de cuidar a sus ciudadanos. Porque ¿qué es la nación si no estas 23 provincias y la capital federal con sus ciudadanos? El presidente cree que es un rey, que todos le tributamos, le damos nuestro dinero para que él se lo quede, para que pague deudas, para que tenga superávit fiscal, mientras los ciudadanos de las provincias pasan hambre, enfermedades, están en situación de abandono. Bueno, desde este lugar uno se siente más orgulloso de ser argentino. Si te siento alivio, yo contaba recién en una cuestión casi corporal, cuando uno llega a estos lugares en donde todavía sentís el cuidado del Estado. A pesar de las enormes restricciones que está teniendo este gobierno, como el resto de los gobiernos del país, por la decisión del presidente Milley de no entregar los fondos que corren. Para que se entienda bien qué es lo que está haciendo Milley, Milley recauda, vos consumís cualquier cosa en este país. Recauda IVA por lo que consume acá un pibe en La Rioja, en la leche, y el IVA se lo queda a Milley y no se lo devuelve a los riojanos. Hay una empresa aquí, en La Rioja, que paga impuestos a las ganancias, y ese impuesto a las ganancias se lo queda Milley y no se lo devuelve a los riojanos. Y así con cada uno de los gravámenes. Bueno, eso es lo que está ocurriendo y por eso después en las provincias falta dinero. Ahora, cuando falta dinero en las provincias, le falta dinero a la gente que vive en las provincias. Y todos vivimos en las provincias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Se conoció la caída de la recaudación del mes pasado. En términos de lo relacionado a lo laboral, en términos de aportes y contribuciones, la caída fue del 24%. Una cuarta parte, ese dinero que debe servir para pagar jubilaciones, se está cayendo como un piano. Hay menos empleo, hay menos empleo en blanco, hay salarios mucho más bajos, porque la cuenta es salarios reales. Bueno, los salarios caen muy fuerte con respecto a la inflación. Hizo un trabajo en el destape de redes, en donde ve que la imagen negativa del presidente, en términos de posteos de redes, crece muy muy fuerte. Y hoy en La Nación salió una nota similar de una consultora que mide redes, que no le dan como a los de las encuestadoras, que muestran que el presidente se mantiene. Porque en una encuesta, muchas veces, la gente tiene vergüenza de reconocer que votó mal, que se equivocó. Bueno, en los posteos, donde la gente pone lo que siente, hay una enorme imagen negativa del presidente, que se corresponde con el ataque diario a los ciudadanos argentinos. Pero ya voy a saludar a mis compañeros de Buenos Aires. Ahí está Adrián Murano, Nicol Antos, Mariano Martín, Fernando Sibeira. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Roberto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿No viajaron al sur ustedes? No, no nos llamaron. No nos invitaron a nosotros. Pero te invito, si te parece, a que veamos lo que pasaba anoche. Porque muchos argentinos nos despertamos con esta noticia que no estaba en los planes de nadie, no estaba en la agenda de nadie. Se sabía que iba a haber un viaje, pero este anuncio que se hizo en la madrugada nos tomó a todos por sorpresa. Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones. Es una tradición que debería darnos orgullo porque estas ideas enriquecieron a todos los países que las abrazaron y permitieron que la humanidad evolucionara a pasos agigantados en los últimos 300 años, pasando de tener el 95% de la población mundial en la pobreza extrema en 1810 a solamente el 5% en el 2020. Y tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que, cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia, pero veo con preocupación que Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro, en parte por darle la espalda a estas ideas. Por eso, hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores y la forma de vida que permiten. Bueno, ahí veíamos una parte del mensaje, un mensaje que terminó, como de costumbre, con su grito partidario, viva la libertad, carajo. En silencio no hubo nadie que lo aplaudiera, es más, el embajador se reía cuando terminó el mensaje de Milley. Un mensaje que estuvo precedido por la interpretación del himno de Estados Unidos por parte de una banda militar argentina, y donde se anunció además, y esto me parece que es lo más preocupante, porque es la parte concreta, además de todo lo simbólico que vos mencionabas recién, Roberto, la construcción conjunta de una base naval. La verdad es que hay muchas especulaciones al respecto en estas primeras horas, porque no se brindó información, no sabemos de qué se trata, hasta qué punto va a involucrarse Estados Unidos en la construcción y luego en la operación de esa base. Pero el hecho de que se haya anunciado entre gallos y medias noches a la una de la mañana no invita a confiar en esa falta de transparencia, al contrario, preocupa todavía más. Si te parece, repasemos el final del mensaje, porque es muy impresionante como queda solo hablando Milley en el medio del silencio. En un mundo de escala global, pero de crecientes conflictos como el que vivimos hoy, defender la soberanía se juega en que todos aquellos que compartimos los valores de Occidente trabajemos juntos, asistiéndonos y apoyándonos frente a los avances de quienes pretenden alimentar nuestras libertades. Por eso hoy, el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Estamos muy agradecidos por la visita de la General Richardson y por el apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. No recuerdo un papelón similar en la historia que me tocó vivir a mí de este país. Se le ríe, ¿no? No esperaba el abrazo, el embajador le agarró de... No, y se le ríe el embajador ante ese final. Un poco de risa nerviosa. Vos sabés que el tema de la base que vos mencionabas es una base que en realidad es un proyecto que viene de hace tiempo, de crear un hub logístico y militar, porque hoy se usa para abastecer a la Antártica, a las bases argentinas en la Antártida, una base chilena. Entonces, ese proyecto viene de tiempo. La novedad es la incorporación de Estados Unidos al proyecto, porque hasta acá había una discusión de si debía ser una base militar o una base civil con participación militar. Y era una discusión entre estos sectores, los dos muy relevantes en la vida política de Tierra del Fuego y del territorio Antártico. La novedad de anoche es que involucra a Estados Unidos en ese proyecto. Cosa que sí estaba fuera de radar. Y parece más una reacción espasmódica para exhibir ante Estados Unidos un contraste con la base china que está en Neuquén, ¿no? Bueno, pero yo tengo... Vamos a la Rioja y vamos y venimos, Roberto. Sí, no, gente de la Embajada decía que es tan abrumador la cantidad de cosas que está ofreciendo mi ley que ellos creen que no se va a cumplir. Que los gobiernos que vengan o que la misma política, la oposición, no se lo va a permitir, que les parece increíble y en muchos casos incumplible la cantidad de cosas referidas a Estados Unidos, como en este caso de la base, o referidas a la baja de proyectos de China, que les parece prácticamente incumplible. La verdad que la risa del embajador ahí te genera una vergüenza ajena muy fuerte. No sé por qué piensa que tiene que terminar gritando eso también, ¿no? Todas las veces. Ya podría dejar de hacerlo. Y lo que mencionás vos de que las promesas que hace mi ley no pueden ser continuadas en el tiempo, o se duda que pueden ser continuadas en el tiempo, no es un detalle menor. Porque hay quienes ven en esto un anticipo de que Estados Unidos dejaría de lado su sociedad histórica de siglos con Gran Bretaña para apoyar a la Argentina en Malvinas. Y está claro que eso no va a ser así por unas concesiones que, como vos decís, pueden ser coyunturales. Igual yo no estaría tan seguro, me contenta el optimismo de Roberto, pero no estaría tan seguro de la incapacidad de Javier Milley en hacer estas concesiones. Toda vez que lo mismo sucedió y todos un poco nos burlábamos cuando Milley decía voy a sobrecumplir las metas del FMI, y lo hizo. Con lo cual, digamos, esa capacidad de entrega sin concesiones y sin límites de Javier Milley, me parece que ya está en la prueba, por lo menos en el caso completo del FMI, ¿no? Los que no creen que va a cumplir es la embajada estadounidense. Yo no sé si lo va a cumplir o no. Ellos creen que no va a cumplir. Ahora, doy un dato también. Ayer el FMI dijo que no esperen fondos frescos, que por ahora no contemplan la posibilidad... Porque, la verdad, de todas maneras, si lo hiciera por fondos frescos todo esto sería una locura. Pero, aparentemente, lo hace sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Es decir, no es que Estados Unidos le dijo, bueno, ahora te voy a mandar esos 15 mil millones de dólares que me venís pidiendo, reclamando, rogando, porque hiciste todo esto. La verdad es que no está pasando todo eso. O nada que se pueda decir en voz alta. O nada que se pueda decir en voz alta. Bueno, lo de los 15 millones ya nos vamos a enterar, digo, ¿no? Las fuentes que uno tiene en el fondo dicen que no. Y ayer hubo un comunicado, por ahí no con tanto detalle, en donde se aleja la posibilidad de recibir fondos. Así que ni siquiera uno sabe para qué lo hace. El comunicado de ayer, Roberto, es muy significativo porque Caputo viaja la semana que viene al fondo para reunirse con Giorgieva, que acaba de ser reelecta como titular del fondo. Y la expectativa que tenía Caputo es que en esa reunión se pudiese anunciar el avance hacia la obtención de los 4.700 millones pendientes del acuerdo de Macri. El comunicado de ayer cayó como un balde de agua fría, por eso es un lugar común, pero efectivo en las expectativas del Ministerio de Economía porque ellos consideraban que con la visita estaba cerrado el acuerdo de esos 5.000 millones. En esta lógica de tres tercios, ¿no? Un tercio de organismos multilaterales, un tercio de naciones extranjeras y un tercio de fondos de inversión. Exactamente. Sí, pero todo depende del fondo. Tiene que largarle el fondo para que después los organismos estén en concomitancia y los mercados generalmente también van atrás del fondo. Y en el fondo Estados Unidos tiene poder de veto pero no es el único que decide. Y después de Estados Unidos el que tiene un montón de votos es China. Digo, porque estos juegos son sábanas cortas siempre a la larga. No es Caputo el único funcionario importante de Argentina que va a viajar a Estados Unidos pronto. Patricia Bullrich también tiene preparado un viaje y estuvo dando algunos detalles de su agenda que podemos repasarlo porque está íntimamente relacionado con lo que se vivió en la madrugada en Tierra del Fuego. Veámosla. ¿Reuniones con alguien del FBI? Voy a estar un día entero en la CIA un día entero en el FBI donde tengo todas las reuniones de todas las materias concretas y medio día con Homeland Security donde está Border Patrol las fronteras y las políticas de seguridad contra el terrorismo cómo se hacen acciones antiterroristas para proteger a los países así que tengo una agenda muy muy llena de todos los organismos importantes que están en la seguridad y en la inteligencia de los Estados Unidos. Pancho, le voy a hacer una pregunta pero antes de eso va a recibir claramente instrucciones así como está formulado por ejemplo incluso habla de materias de que va a cursar materias una especie de retiro de instrucción Si el presidente se rebaja para recibir a una general un ministro allá es menos que un pasante estas cosas tienen efectos en las relaciones multilaterales Milley pone el techo nadie ningún oficial argentino ningún funcionario argentino va a ser considerado más alto que Milley y Milley ayer se rebajó enormemente con lo cual le bajó el precio a todo Fueron a la provincia donde se supone que está el territorio de Malvinas Tierra de Fuego no le avisaron al gobernador que ni participó de esta actividad oficial llegaron bueno a esa hora totalmente inusual ¿no? y la verdad que no se entiende esa base es como una obsesión de Estados Unidos cada vez que viene un jefe de comando sur va ahí porque adjudicaban intereses chinos en la construcción de esa base y puerto que acá lo desmintieron siempre no tiene nada que ver China puedo contar breve la historia hace tres años se presentó un proyecto a la legislatura provincial para que China desarrollara con financiamiento chino un puerto multiuso en Ushuaia la legislatura ni siquiera lo trató el proyecto y se dio de baja el propio gobierno provincial lo dio de baja el que hoy está desarrollando un proyecto de puerto multiuso es Mirgor de Caputo a partir del desarrollo de Mirgor de Caputo algo comercial del tío de Santiago del primo de Nicolás digo si quieren charlarlo entre ellos hay 25 millones de Caputo en el gobierno conversen entre ellos porque ellos son los que están haciendo ese negocio y saben perfectamente si efectivamente hay o no inversión china que es lo que dice Estados Unidos que habría de manera secreta y no bueno eso no está está claro que ellos se quieren meter ahí es una excusa Milaya Noche los metió esa es la novedad y los metió en un desarrollo paralelo que es este hub esta base naval dual que plantea como inversión pública del Estado argentino ahora con la novedad esto si es una novedad de la intervención de Estados Unidos y ojo porque Bullrich decía en el video acciones antiterroristas para que el país esté seguro y en realidad lo que hace que el país esté seguro es no meterse en conflictos donde no tiene nada que hacer y con esto Argentina deja de lado una política exterior de neutralidad que ha sido histórica a lo largo de un siglo y medio incluso durante la dictadura incluso con Menem incluso con Macri y se mete en un bloque del cual no forma parte además porque no es parte de la OTAN justo cuando ese bloque está a punto de iniciar no uno sino tres conflictos muy serios alrededor del mundo uno en Europa Ucrania Rusia donde las tropas de la OTAN están cada vez más involucradas otro en Medio Oriente que esta semana tuvo su semana más caliente de la historia probablemente moderna con la posibilidad de que Irán entre directamente en guerra con Israel o con Estados Unidos y obviamente el conflicto frío entre Estados Unidos y China bueno Milley no abandonó ninguno Milley los compró todos Milley ya se mostró con Zelensky dijo que quería ir a Ucrania Milley intervino ya metió a la Argentina en el conflicto entre Palestina e Israel cuando dijo que quería montar la embajada argentina en Jerusalén y ahora en el conflicto entre Estados Unidos y China es decir estamos dándole una conflictividad a la agenda internacional que la Argentina no tenía sin ningún